Hola, buenos días. La verdad que bien, entusiasmado. Este domingo a partir de las 11 de la mañana hasta las 16 horas vamos a estar en el Club Parque Vélez Arfields cumpliendo la segunda fecha del cronograma oficial del MINI. Y bueno, poniéndole mucho empeño, inclusive... Mucho esfuerzo. Esfuerzo. En este encuentro, los chicos que en el encuentro anterior participaron en la categoría MINI principiante esta vez van a ir como MINI avanzado algunos bajitos los vamos a subir al PRE MINI así que bueno, con muchas expectativas de que los chicos puedan más allá disfrutar y bueno, seguir probándonos en otras categorías. ¿Cómo está hoy la familia de redes? ¿Dónde están entrenando? ¿Ha disminuido la cantidad? ¿Hay más? ¿Se mantiene el número? Estamos entrenando, seguimos en el estadio cubierto municipal seguimos tratando de poderse ordenar los horarios de nuestros chicos de MINI Volley porque están yendo a un horario no normal para chicos pero bueno, no podemos lograrlo. ¿Qué hora lo tiene? De 19, 30, 20, unas 30 horas. Y no me parece lógico, creo que, y lo pido, ¿no? Hoy en pleno año político me parece que es fundamental darle importancia a las instituciones deportivas de la ciudad. No estoy en contra de nada pero me parece que es hora de eso, ¿no? Yo escucho por ahí muchas propuestas creación de polis deportivos nuevos me parece que primero hay que apoyar el deporte de la ciudad y después pensar en el poli. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.